A 25 kilómetros de la comunidad cerca de las vías del ferrocarril que cruza por la zona del municipio de Guadalupe, se encontraron varias extremidades de un cuerpo. El hallazgo fue reportado por una persona que cruzaba por el rumbo. Pasada las 8 de la noche de este martes 28, se reportó a las autoridades policíacas y fueron los elementos municipales quienes acudieron. Aunque no se encontraron sus piernas, versiones policíacas confirmaron que todo indica que fue arrollado por el tren, ya que algunas extremidades se desplazaron por las vías. Una vez haber corroborado el hecho, se pidió la intervención del agente del Ministerio Público y peritos para que se encargaran de dar fe y de las investigaciones correspondientes. México Explorer